Y estoy aquí, cantando, para aquellas personas que dicen que se va, déjalo que se vaya Esto te lo dicen, gloria a la mujer cañal ¡Hay que rico! Dices que te vas, pues anda vete, ya no te cruces en mi camino Dices que te vas, pues anda vete, ya no te cruces en mi camino Siempre te he amado, yo no lo niego, fuiste mi anhelo y mi adoración Siempre te he amado, yo no lo niego, fuiste mi anhelo y mi adoración Si te vas, ya nada, ya no más mentiras, amor Con sentimiento Cañari, en su primer trabajo discográfico Desde el tambo, Cañari, Ecuador Marcando la diferencia Nos prometimos que de no siempre, tú me juraste, es amor eterno Hoy te alejas, me dejas triste, sin tu cariño, sin tus abrazos Nos prometimos que de no siempre, tú me juraste, es amor eterno Hoy te alejas, me dejas triste, sin tus abrazos y sin tus besos Promesas, falsas promesas Tan solo te digo, cuando te vayas, siempre sabrás Por donde tú vayas, te acordarás de mí ¿Por qué? ¿Por qué me dejas? No sé cuál fue la razón Dices que te vas, pues anda, vete Ya no te cruces, en mi camino Yo no comprendo, cuál fue la razón De tu abandono, cariño mío Nunca te he dado, ningún motivo Tal vez la causa, es mi pobreza Nunca te he dado, ningún motivo Tal vez la causa, es mi pobreza A veces, es difícil de creer ¿Por qué se me ocurrió quererte? Y sé que no puedo temer Tal vez la causa, es mi pobreza ¡No puede ser! Valorando nuestra música cañar Con su propio estilo Representando a la nación cañar Te canta, Gloria, la mujer cañar Pues si es así, te dejo libre Anda y busca, otra riqueza Ya no te cruces, en mi camino Nunca fuiste fiel, con mi cariño Yo que creía, en tus palabras Que me amabas, sin confesiones Siempre he llamado, yo lo niego Que tú es mi anhelo, y mi adoración Libre, simplemente te dejo libre Pero nunca, nunca te voy a olvidar Porque mi amor, fue muy sincero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!